Me la encontré en una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me le pegué con malas intenciones Mami, tú estás dura con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquilo que los chulos están aquí Tú tranquilo que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño y yo quiero los papeles Yo con loco rosaste lo puto que tú eres Tú dame la seña y dime quién tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tuve esta chuki Te pone freaky, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tuzzi Mojajita como en el jacuzzi Tu si, tu si Tuve esta chuki Te pone freaky, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tuzzi Mojajita como en el jacuzzi Tu si, tu si Tienes dueño Dicen que ese culo tiene dueño 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 Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la vea Y lo salgo y la secuestro La cara que ella pone cuando me vengo adentro Te llego a un nati pa' que yo se bajen los panties Tienes que ese culo de plati Se rompe la lati Porque la chica no es tan fácil Tienes tanto bobo de gratis Tienes dueño Dicen que ese culo tiene dueño Tienes dueño Dicen que ese culo tiene dueño Tienes dueño Tienes dueño Dicen que ese culo tiene dueño Tienes dueño Dicen que ese culo tiene dueño Seguimos dominando el mundo Los que tienen el mundo bailando Mauro Díselo Mauro Díselo Mauro Tiene el mundo bailando Tiene el mundo bailando